Pobre diablo, te has quedado sin aliento. Ya no puedo con esto que traigo y te lo tengo que decir. Pero si no me espantes, ¿qué te pasa? Santa está viva. Está viva aquí. La tengo aquí todo el tiempo. Se me parece todo el tiempo. Está viva. Santa está viva. Ya, ya, ya me lo sé, tranquila, tranquila. Te los hallé, tranquila. Lo que pasa es que estás muy alterada porque, pues, nos han pasado muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Mañana te llevo al doctor para que te dé una buena checada. ¿Qué tal? ¿Que te receto unas vacaciones? Y así, pues, nos vamos todos a la playa con los niños y la conocemos. ¿Te parece? Tengo miedo, Ciorala. Yo te quedé en un chorro de miedo. ¿Pero por qué? Si yo estoy aquí contigo, no te voy a dejar sola. Daniela, ya es tarde. ¿Nos vamos a dormir? No, adelántate. ¿Sabes qué? Mejor duérmete. Me voy a quedar con Pelusa. Pelusa está bastante grandecita como para necesitar de niñeras, ¿no crees? Pero Pelusa no está bien. Me voy a quedar con ella porque me la voy a dejar sola. Muy bien. Otra noche más sin mi esposa, ¿no? A ver cuándo tienes tiempo para mí. Vete con tu marido, cabrón. Es gacho que por mi culpa lo andas dejando solo. Claro que no. Es más gacho que te deje a ti solita. No, me da pena que te metas en broncas con a Luciano por mi culpa. Óyeme, creo que no me voy a meter en broncas. Y ya. Créete. Vamos. ¡Ay, no me reíes! ¡Te reíste! Pelusa, mira. Si quieres vamos a dejar a los niños y después de ahí pasamos al doctor. Nos queda la pasadita, ¿no? Como quieras, pero de veras, no molesto. O sea, pues no tienes tus planes aquí con el carnal, con Luciano. No, por supuesto que no. Además, lo más importante ahorita eres tú y que tú estás bien. ¿O no, Luciano? Así es, mi amor, lo más importante es que pelusa esté bien. Ya están listos los niños, mi amor. ¿Quieres que los suban al carro? Sí, por favor. ¿Y le puedes decir a Arnulfo que ya estamos listos, que ahorita nos vamos con Pelusa? Sí. Vámonos. Oye, sí. ¿Estás bien segura que así, pues, no pasa nada? Es un estorbo, no. Que no. No. Ya. De igual. Bueno, no nos tardamos. Se te ofrece, ¿no? Ajá. Sí, se me ofrecería que mi niña esposa compartiera un poco de tiempo conmigo. Sí, bueno, pero no me voy a tardar. Entiendo, no te preocupes. Daniela. ¿Me podrías hacer un beso? Sí, claro. Sí, vamos. ¡Flojos! ¿Qué hacen que no se despiertan, flojos? Hay que despertarse ya. Ay, mira, qué carita. Sí, mi día dormido. ¿Y Ángel? Está durmiendo, déjalo. Está igual que su papá, ¿no? Peor que tú, está rendido. ¿Por qué no te vas a bañar? Bañate y yo, mientras tanto, estoy terminando el desayuno. Bueno, ¿tú arreglas todo entonces? Sí, me encargo de todo. Así está, ¿eh? Sí, apúrate. Estamos hablando de dos cosas muy distintas, señor juez. Mi cliente Horacio Rodríguez ya pasó por esta humillación cuando Diego Montenegro, en un afán de venganza, cometiendo un delito, lo acusó justamente de un crimen que el mismo Diego Montenegro cometió. Un crimen que ya fue juzgado hace más de 20 años y cuyo expediente se abrió para dar paso a esta acusación. A ver, a ver, a ver, abogado, ¿podría usted abreviar? Por supuesto, señor juez. A donde quiero llegar es que las acusaciones vertidas por la señora Micaela son, aparte de maliciosas, completamente fuera de la ley. El homicidio de la esposa de Diego Montenegro ha sido juzgado dos veces. Mi cliente resultó inocente de todos los cargos. No hay motivo para que siga detenido. A ver, abogado, parece ser que usted está olvidando los otros cargos. ¿Cuál es? ¿El contrabando que supuestamente confesó mi cliente? Le recuerdo que cualquier declaración que no haya sido hecha ante una autoridad carece de validez, señor juez. De la misma manera, no se puede utilizar una grabación obtenida de manera ilegal para inculparlo. Pero, eso quiere decir que no hay una sola prueba en su contra. Y por lo tanto, exijo su libertad inmediata e incondicional. Bueno, bueno, aquí le traigo el campeón para que vaya a sus clases. Así que portate bien, hijo. Cuídate mucho. Bye. Bye. Mira, campeón. ¿Cómo están, mis campeones? Hola. Hola. Perdón por haber discutido la vez pasada, pero... La verdad es que no confía en Adriana. No le quiero dejar a los niños. No te preocupes. Fue un accidente y no volverá a pasar. Créeme. Sí, un accidente que pudo haber costado muy caro. ¿Qué tal si Santiago se pierde de verdad? Daniela, sé que fue grave, pero no volverá a pasar. Créeme. Santiago, tú sabes que puedes ver a tus hijos cuando quieras, pero no me olvides que confíe en Adriana porque no lo voy a hacer. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿perdió a Santiago? ¿Se te hace poco? Diego. ¿Diego? ¿Diego? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? ¿Diego? 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 No, no, no. No quiero. No, no, no. ¿Qué estabas haciendo? ¿Diego? Ya está Diego. Ay, pelusa. No sé. ¡Diego! Yo voy a buscar a los que está fuera. Ay, no. Diego. Me temo que se está usted olvidando de dos cosas muy importantes a poder. Su cliente está sujeto a proceso por un intento de homicidio en contra del padre Vicente. A esto hay que agregarle la acusación directa de la propia esposa de su cliente, la señora Rebeca Fontanero. No, señor juez. No hemos olvidado la acusación del padre Vicente, pero él señala como autor material a un tal Fonseca. Y el mismo padre refiere que fue esta persona quien le dijo que había recibido órdenes de mi cliente. Bueno, lamentablemente este sujeto, Fonseca, no aparece por ningún lado. Eso resta validez al testimonio del padre. Y en el caso de la esposa de mi cliente, bueno, es una pena, pero esta mujer carece de credibilidad. ¿Por qué? Porque... Tiene intereses de tipo pasional. La señora es amante de Diego Montenegro. La señora es amante de Diego Montenegro. La señora es amante de Diego Montenegro.